Enlace de noticias dialogó con el defensor regional del pueblo, Magdalena Medio Didi Rodríguez, sobre la protesta en casas de barro por habitantes del lugar, que inundaciones causadas por fallas en el sistema alcantarillado ha afectado sus viviendas y que motivó el bloqueo de la ruta del cacao. Primero, pues manifestar nuestra solidaridad con estas familias de este sector del municipio de Betulia, del corregimiento de Tienda Nueva. Muy lamentable pues la situación que se presentó de la inundación y la pérdida de sus enseres. Entonces, nosotros pues como Defensoría del Pueblo hemos convocado para el día lunes, el día de ayer oficiamos a la ANI, oficiamos a la ruta del cacao, a la gobernación de Santander, a la alcaldía de Betulia, para que el día lunes a las 9 de la mañana, ahí mismo en este sector de casas de barro nos podamos reunir y miremos la manera de que se tomen soluciones definitivas. El funcionario indicó que se acordó con los manifestantes levantar la protesta en razón a la reunión prevista para el próximo lunes. En este momento desconozco porque si la vía sigue bloqueada, porque estoy aquí en Puerto Boyacá, precisamente voy a entrar a una reunión con Ecopetrol y la administración también en relación a otra problemática que aquí se está viviendo, pero digamos que podría manifestarle eso. El día lunes vamos a reunirnos con la ANI, con la ruta del cacao, la gobernación y la alcaldía de Betulia para explorar una solución definitiva a esta situación para estas familias. El defensor Rodríguez atiende igualmente a esta hora otra situación de reclamos que se registra en Puerto Boyacá.